¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? Eh, Manuel. ¿Dime? Tradúceme en inglés, el gato se cayó al río y se ahogó. Expectativa. Eh, the cat fell overboard and drawn it. Realidad. Eh, the cat caught a poo in the water, blu 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 blu, no more, miau miau miau, blu blu, morío. Ok, ok, ok. Negativo for you por gilipollin. ¿Tú me entiendes, no, piche? Esa pesta. Y ya, escúchame, que estoy hasta el nabo de esperar, a ver. Que necesito una respuesta ya. O él o yo. Él. Mira, escúchame, te voy a dar un día más, pero ni uno más, eh. Te aviso. Adelante. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Vengo a inscribirme al Club de los Idiotas. Ajá. ¿Y cuál es la razón? Que deje el móvil en casa de mi novia sin contraseña. ¿Cómo? Y yo, chavalé. Y yo, escúchame, lo ha escuchado, ¿no? Y yo, que tenemos un nuevo presidente, hermano. Que más gilipollas que este no lo hay. Gracias, gracias. Oye, hijo. Dime, una preguntita así ligera. ¿Tú haces surf? ¿Eh? No. ¿Por qué? Y esa tabla... Papá, te he dicho mil veces que dejes en paz a mi novia, ¿vale? Bueno. Papá, para. Escúchame. Y una más, eh. Que la uso de tabla de plancha. Hijo, ¿qué coño haces? ¿Eh? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Ven para acá. Voy, 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 voy. Dime. ¿Tu buena cerveza? ¿Eh? Con el dinero que me ha dado como paulera ginebra, ¿eh? Mira, hijo. Anda, siéntate. Dime. Te voy a dar algo, ¿vale? Ah, verdad. Mi bisabuelo se lo dio a mi abuelo. Ah, hostia. Mi abuelo se lo dio a mi padre. Él. Mi padre me lo dio a mí. Y yo te lo voy a dar a ti. Me va a dar un guantazo, ¿verdad? Con toda la puta mano abierta. Hombre, ¿qué tal, cariño? ¿Ya estás aquí? No, gilipollas. No me ha escuchado que he entrado. Qué conmigo muy bien esta. ¿Qué? ¿Qué has hecho hoy? ¡Ay! Mira, te cuento. He ido a hacerme un tratamiento de belleza. Ah, ¿y estaba cerrado o qué? Y me pone. Vamos a jugar a los numeritos. ¡Ey! Que la Jessy te escupó a enviar lo de los numeritos para el Instagram. ¡Pérame! ¡Dale caña del tirón! Le voy a poner un numerito de estos guacos, pare. Pero no un número cualquiera. Le voy a poner el 69 para que sepa lo que quiero. ¡Qué guau! Que se nos va a olvidar la bolsa y churra. Espérate un momento, Quillo. Que tengo aquí una botellita. Si cae bien es que me va a contestar. ¡Ey! ¡La churra que me la va a chupar! ¡Ey! ¡No tomamos una! ¡Qué suerte tienes, churra! ¡Jajaja! ¡Jajaja! 69. ¡Te la voy a chupar del tirón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me la voy a chupar! ¿Y yo? ¿Y tú de qué trabajas? Pues cagándola, tío. ¿Cagándola? ¿Y eso cómo va? Pues conforme más veces la vaya cagando, más dinero me da. Y lo hace bien. Y si me va bien, atento. Niños de nueve años, diez, con piercing aquí, aquí, aquí. Y yo a su edad me creía el más que con los tatuajes de los bollicados, que mi madre no me dejaba ponérmelo por el tema de que tenía que ir al colegio y me los hacía escondía. Así que era un malo, tío. Dora, venga, que tenemos que grabar, hombre. Voy, voy, churra. Dora, 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 Dora. Que si, mis churritas gordas. Pues nada, que aquí que me han dicho de... Boz en off. Eso, eso, eso. Me han dicho que tengo que buscar un puentecito. Y yo llevo aquí veinte minutos buscando el puentecito y no encuentro ninguno. Al bota, que lo he llamado, le he mandado siete whatsapps y no me lo coge. Se ha ido por ahí con el mapa, me ha dado a quito tirar. Y yo aquí dando el callo. Dora, Dora, Dora. Dora. Mica, cumbia. Que no encuentro el puente, churra. Que no lo encuentro, hermano, que no lo encuentro. Y es que esto está la polla, te lo juro, de verdad. El no está aquí el bota y churra en la mochila esta. Que supuestamente hay un montón de cosas ni la mierda. Hay una botella de agua, hermano. Hay una puta botella de agua. Mira el Swipe. Swipe, no robe. Swipe, no rira. Que no tengo poke gas. Si no te casabas, chupa polla. Ya no me iba a robar la vida. Chupa no. Que te voy a matar. ¿Cómo te ves? Que voy para allá. Perfecto. Me va a llamar todo el mundo. ¡Toma! Lo sabía. Voy a ser el mejor daestro del mundo. 30 minutos. Sих투as primero. ¿Qué? ¡Joder! No, 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 cierre la botella, dame ¡Pegunto muerto! No te he dicho que no cierre la botella Para que la cierre, hijos de la gran... Bueno, chicos, y ahora ejercicios para casa, ¿vale? Ande va mandando ejercicio y churra para el fin de semana Los fin de semana son sagraditos ¿Qué haces? Y yo, Johnny, no te vayas a rellar Porque nosotros los fines de semana Pues nos vamos al polígono siempre Se lo tengo dicho a esta gente Que no pongas deber Que no te lo voy a hacer Bueno, pues yo lo pongo Es verdad y nosotros no hacemos ejercicio ni nada, ¿no? ¿Para que nos quedamos? El ejercicio 3 tiene pautas que no hemos trabajado en clase Pero si se creen capaces de realizarlo Significa que tenéis muy buen sentido común, ¿vale? Pero si no lo entendéis, no lo hagáis Dios mío, me no hago a ningún novio Es un obstativo, un carajo En un país multicolor Nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Tener mejor polen del mundo, churra Yo aquí soy muy envidiado Porque hay un montón de abejitos chulos Que quieren con la abejita si te miro de toco Y la abejita con la abejita conmás quiere conmigo Y churra, ¿qué le voy a decir yo Si soy el más guapo de la zona? Buenos días, chicos Yo soy Gustavo El que me va a comer tondado El nuevo profesor, ¿vale? Aquí tenemos al primer graciosillo de la clase Tú, ¿cómo te llamas? Oye, si la yes sigue, te pasa que te cupo Perfecto ¿Y tú? Buenos días, soy Manuel Los años pasados no hice nada por motivos X Pero este año seguro, seguro y seguro Que voy a probar Así me gusta Y por eso dos por cuatro es ocho Y no es cuarenta y cuatro ¡Manuel! ¡Ey, gashurrana con los porros Con los papeles de la serie, tibuj ¡Ey, gashurrana con los porros! ¡Ey, gashurrra! Me veía como un chicle Para que mi madre no me huela los olos a tabaco ¡Toma! Pero que mira tú, guillo, ¿qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Niño, ¿tú crees que puedes estar tu orgullada con el móvil ahí embobado? ¿Qué me ha llamado tu profesor? ¿Qué te han puesto un par de que te han expulsado? ¿Y encima la he hecho ni el examen? Niño, ¿me estás escuchando? Mamá, que tengo otitis testicular ¿Y eso qué coño es? Que escucho lo que me sale de los cojones Hola Hostia Hola, buenas tardes Pues mira Que querías de una recarga de esta para el móvil Eh, perfecto ¿Compañía? Espérate un segundo Y yo, Javi, relaja la raja ¡Ele, churre! Yo te espero aquí fuera que me estoy jugando un porrazo Te digo a que ¿qué compañía somos? Eh, no, 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 ya, ya la sé Twenty móvil Oye, una preguntita Eh, ¿te gustan las cabezas de gamba? Bueno, me gusta chuparlas De que sí, al carajo la gamba I'm all the way up All the way up All the way up All the way up I'm all the way up I'm all the way up I'm all the way up Nothing can stop me Me brilla el pelo Mira, niño, dentro me tirado A ver si levanto un dedo, hijo Que te va a quedar más gilipollas de lo que ya eres Toma, cabrón Los típicos niños de hoy en día con 9 años, ¿no? Que ya están diciendo por la calle Y yo, que me coma la polla, churra Y yo a esa edad Cuando alguien me decía algo, decía Pues rebote, rebote en tu culo flota Vamos, que eran más chulos Adiós, papi Te voy con mis amigas Venga, eh Que... Ven pa' acá, anda, ven Dime O te quitas esa minifarda O te quedas en la casa Pero si tú a mi amiga la llevas, joder ¿Por qué yo no puedo? Porque se te ven los cojones, Raúl, hijo Porque se te ven los cojones Pues ya no quiero ni peluques Pues menos más, hijo Pues menos más Oye, tío Una pregunta, ¿vale? Que es que estoy un poco con la duda Ya está, friki Dime A ver, te cuento ¿Viendo mis uñas? Ay, me cago en la madre del cariño ¿Qué crees que soy? ¿Supinador o pronador? Qué, mamá Mira, nada más Por como tiene la uña parece un velocirrastro, hermano Córtate las uñas, churra Que te faltan alas para parecer un águila, hermano Bueno, chicos Hoy vamos a ver una película Pues flama, ¿no? Toma Digo, toma Era, churra Que me voy a poder fumar porrito de la mesa Ahora llega el momento en el que pone la película El profe le tiene que dar play Play, mi play Esto no es una videoconzola A ver, a ver Pa' que la para Hombre, ahora hay que explicarlo Se pegáis chiquillos y teño explicando Pasan otra vez cinco segundos ¿Otra vez? ¡Miquelundia! Que le deáis a la película, churra Que la para cada diez segundos Papá He suspendido el examen de lengua Que tú me ayudaste a preparar ¿Qué? ¿Y esto cómo va a ser? Yo qué sé Creo que no ha acertado ni una pregunta Bueno Lo ha sido Hacido está ello Tampoco le vamos a dar más vuelta, ¿no? Cariño, te amo Te amo hoy Y siempre ¡Ay, qué bonito! Ya también te quiero, coño Y me encantaría Que fueses el padre de mis hijos Cariño ¿Yo soy el padre de tus hijos? Sí A ese tema quería yo llegar A ver Te vas a reír ¿Cómo? ¿Cómo que me he follado a otro? Gordo, una costa Dime, cariño ¿Tú me querrás cuando sea gorda y fea? ¡Miquelundia! Que todavía tiene previsto empeorar Ya la ha cagado Ya, Lorena Desde que te conocí Siento que Tú y yo Pegamos muchísimo Y la verdad Es que Me estoy enamorando de ti ¿Qué hace, niño? ¿Qué? Escribiendo una carta de amor ¡Ay! Mi niño Que se me hace mayor Una pregunta Dime Quiero que me coman la polla Polla Que se escribe con Y o con L Niño ¿Qué han empezado a trabajar en el show? Mi cosita Espérate un momento, cariño ¿Por qué? Y él se enfoca Abuelo 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 Primero que cierra una tabla Ahora que se está gorda, Quillo ¿Pero tú qué coño tiene? O que aplauda o algo ¡No! Quillo, me cago en tus muertos Aplauda, aplaude Quillo Ve a llamar a mi exnovia Porque yo la necesito La necesito, la verdad La necesito Tú lo que eres, gilipollas Certe el teléfono Certe el teléfono Dilla gorda Que te quiero Gorda te quiero Promoción válida hasta el fin de la borrachera A chuparla No puede ser cierto Ay, hombre A ver, tío No sé si logras entenderme, ¿sabes? Yo, tío, en plan Vamos a ver Tú sabes, ¿no? No, pues ya está, tío Se acabó, vale Tú ganas Venga, Quillo, que sí Que lo que tú digas Cabeza, que sí, que sí Que ya está La gente contando Sus vacaciones de verano Pues este año Me he ido a Dubái Impresionante Súper grande Espectacular Ay, qué guay Yo me he ido a Chipiono Porque digo, coño Quiero estar con mis amigos Como Chipionaba todo el mundo Pues pues ya ha ido Era Shurra Pues yo me he ido de porro en porro No, de barrio en barrio Ahí buscando la marea más potente Shurra este verano Espectacular ¿Y tú qué, canillo? Yo casi me levanto una vez de la cama, Quillo Espectacular Entonces los romanos Pues fueron a casar a su prima Porque tenían que gastar comida Manuel, sigue la lectura A ver El feudalismo es el régimen No, pero no vamos Profe, yo, yo, yo Espera un momento Que hasta acá La sociedad feudal Abre tampoco Yo, profe, no, por favor Y ya, friki de mierda Me quedé de nada tranquilo Que no es muy pesado Escúchame, está aprobada ya Escúchame, la próxima vez Te me torde en el culo Pesado con el dedo Qué asco de tío Una friki de esta empollona Me vas a tocar los huevos Mon pati Es que la próxima te tragas el estuche Es que me suda la polla El cuento de Caperucita Antes Hola, Caperucita Espérate, espérate un momento Y imaginarse que esto es Una oreja Que no tengo, Quillo Bueno, seguimos Hola, Lobo ¿Dónde vas? A darle una galleta a mi abuela El cuento de Caperucita Ahora Váyate la cabeza Ahora yo con tolaca lo que hace Y para allá para casa Mi abuela para darle cuatro galletas Hola, Caperucita Eh ¿Dónde vas? Mira, escúchame, Lobo de mierda Tú vas a ser muy pesado, ¿qué? Yo te pregunto acaso, ¿dónde vas tú? ¿Eh? No, pero... ¿Y yo que te vayas a dejar caras o churras? Que no tengo mega y tengo que ir a casa a mi abuela Churras, que me dé tranquilo Se acabó Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Nivel de inglés? Nivel de inglés brillante Traigo aquí mi currículum para que pueda verlo Perfecto Tradúceme un zapato Achú Salud Entonces estoy contratado, ¿no? No Eh, sacarlas de gilipollas No tengo lápiz, tío Oye, tío, ¿me puedes dejar el lápiz un momento, por favor? ¿Eh? Claro, tío Toma Gracias Cinco minutos después Está bueno, ¿no? Eh, perdón No me he dado cuenta Ay, perdón Que no me he dado cuenta Oye, papá, una preguntita ¿Qué pasa, hombre? ¿Me puedes ayudar un segundito con los deberes? Hombre, yo soy un crack A ver, dime cinco animales que vivan en el polo norte Y yo he chupado Tres osos y dos focas Ir Gracias, papá Gracias De nada Pero vamos a ver Esas preguntas son de retrasadito, ¿eh? Manu de Carajo está obsesionado con el gimnasio, ¿eh? ¿Por qué lo dice, churra? Pim, pam, pim, pam, pim, pam Y a Berto Cotano, churra Pim, pam, pim, pam, pim, pam Oh Oh, perdón la preguntita ¿Es aquí la reunión de los amigos que son impuntuales? Ah, sí, 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 aquí es Pero es que fue ayer Ah Pero oye, oye, oye Que no te preocupes Si acabamos de llegar todos ¡A coño! Lo prometo, ¿eh? La primera vez que te vi Es que sabía Sabía Que tenías algo ¡Ah! El que, hermana Esto En una de las mejores empresas de marketing Bueno, chavales Queremos un perfecto eslogan para Burger King Venga, ideas, ideas Lo tengo Sí Yo Va, va, va Mira Burger King Saborea la vida ¡Ah! Fuera Eres un mierda Y yo soy su colega La que voy yo ahora Venga, va, va, va Burger King Aquí tú eres el king Perfecto Es que perfecto Bueno Mira, churrea Que ganaron Me voy a furacir este burrito Y me voy a hartar Pegamento Ser Yacanía, ¿tú dónde eres? ¿Eh? De Costa Rica Mira Las galletas de Yistán Que te cagan, churrea Me compro la dieta Por lo menos tres o cuatro Pa' que te abano Porque es que me las como Y yo es que me las bebo Churrea Con el rico La que hace usted Que te caguen Ah, me alegro Venga Hasta luego Mira Y la galletita Que pa' que no te gustó Que es churrea Mira, pero en calle Andalotricha Quere, ¿no? Llega el veranito, ¿eh? Llega la playita, ¿eh? Que si fotito ya Después de dos meses En el gym Uah Se nota el cambio Estamos hecho ya Para el veranito Que si esto Que si lo otro Espectacular Pero sobre todo Llega la piscinita, ¿eh? Y llega también el momento En el que tú estás nadando Pa' atrás Y nada más estás pensando Y yo, escúchame Verás el majazo Que me voy a pegar Con el bordillo de la cabeza Vamos a ver, manolito Peruleta, fiesta Escúchame Dime si es profe bueno ahí Si tú tienes diez porritos Y te piden tres ¿Cuántos te queda? Pues diez, ¿eh? ¿Cuántos me van a quedar? Ahí estamos, hermano Positivo para el colega Los porritos No se dejan a nadie ¿Eh? Y yo hermano Otro positivo, ¿no? Que tengo McHale Y la casito colores Oye, ¿y tú qué estudias? ¿Yo? Licenciatura en distinguir koalas ¿Cómo? ¿Pero tú ves ese perro de ahí? ¿Sí? Pues eso no es un koala Si es que los tengo calados Si es que llevo algo para esto Oh, increíble Hostias Es preciosa Voy a hacer la de tres metros Sobre el cielo Fea ¿A qué le dices tú? Fea, pintamona ¿Eh? No, no, si es que no No, no, que qué coño hace ¿Eh? Con toda la cara una farola Que me está contando No, si es que en tres metros Sobre el cielo Ah, por tú de mono No, bueno, no Madre Che, que me está vacilando ¿Qué? Pero que es que de tú, pintamona Ir el tonto Te me va a encararar Que a que te pegue una guaya Venga, pégamela Si tiene huevo Venga, pégame Pégame, venga, pégame No, no, venga Pégame, venga Pégame tú, venga Que pa, que eres un cagao, ¿no? No eres capaz de pegarme en la carita Venga, venga, chulo Venga, pégame, venga Gira el nota que cagao eres, no, guillo Venga, chulo, pero pégame Venga, pégame Eh, chicos Venga, mierda ¿Qué? Eh, sois gilipollas Inútiles Subnormales Y yo estás colando Cabrón Tú eres la primera rebana de pan bimbo Y esta es la última Porque sois inútiles Yo se casé de rubio Desde que me dejó Natalia No duermo No como Si hasta ni salgo a la calle Yo charlí, pesado Escúchame Si te ha dejado Pues ya está, hermano Haz como yo Fúyate a otra Joder Chavalín ¿Qué? Eh, ¿qué te pasa? Mi novio que me ha engañado Con mi mejor amiga Y yo Te entiendo A ti también te ha pasado, ¿no? Lo enjoño, sino que yo también hablo español ¿No? Por eso te entiendo Joder ¿Qué? Solo Y O Lo enjoño Lo enjoño Enjivery Enjivery C Gracias por ver el video.